Hola, hola chavales y bienvenidos a un vídeo de noticias de Eurotrus Simulator 2, donde vamos a comentar la noticia que puso ayer SCS Software y que bueno, más o menos, pues es una noticia que ya habíamos comentado aquí en vídeos anteriores, lo habíamos comentado también en directos de Twitch y es ni más ni menos que, pues yo creo que SCS acaba de confirmar de manera oficial que el próximo DLC para el Eurotrus Simulator 2 va a ser los Balcanes con, bueno, pues esto que ha puesto aquí, la caza de huevos, lo que sean los huevos de Pascua, bueno, pues es una noticia que han puesto donde nos invita a que busquemos una serie de, pues, pistas ocultas en las redes sociales y páginas web de SCS Software tanto, bueno, por ejemplo, por la página de Twitch, YouTube y redes sociales que tienen ellos, ¿no? Muchas gracias a Carlos Flor y a Arnau porque, bueno, pues han encontrado yo creo que todas las pistas prácticamente con todas las fotografías, también el mapa, ahora os lo voy a enseñar yo, vamos a ver las pistas para que veáis cómo es la primera de todas es, bueno, pues la bandera de Albania que aparece aquí escondida en la página de YouTube de SCS Software la banderita de Macedonia aparece aquí en una esquina en la página de Eurotrus Simulator 2.com ahí está en la esquina con el color de la bandera de Macedonia Croacia, en el World of Track, aquí aparece Croacia, apenas se ve, ¿vale? está un poquito oscurito por ahí por dentro de la cabina, pero bueno, ahí se ve bien Serbia, en lo que sería el Twitter, ahí aparece también, ahí en el copiloto Kosovo, en la página de SCS, ahí aparece en el copiloto también, ahí sentado un poquito oscurito pero se ve y en el Twitch, en la página de Twitch es la de Bosnia, la que tenemos aquí en el DLC de ATS, el American Tour Simulator de Montana bueno, pues aquí tenemos Bosnia y la última imagen sería, bueno, Montenegro, esto es del Facebook de SCS, aquí vemos la bandera de Montenegro bueno, aquí tenemos el mapa, esto lo ha hecho Arnau y aquí están, bueno, pues lo que serían las banderas a falta de Grecia y a falta también de Eslovenia, ¿vale? Eslovenia, a ver, ahora os digo cuando vayamos aquí al mapa, os lo voy a enseñar mejor vale, me he venido al mapa de Promod, ¿vale? Esto es el mapa de Promod, donde, bueno, pues tenemos todo lo que sería el Adriático entero y bueno, vemos que aquí Eslovenia, que es una de las banderas que faltan, aunque no aparezca, se da por hecho de que sí que va a venir además, Eslovenia va a ser la que haga de enlace, Austria sabéis que es mapa base y bueno, pues vendría Eslovenia, Croacia es decir, va a ser un DLC que no te va a hacer falta, bueno, realmente no te hace falta ningún otro DLC para jugar a los nuevos DLCs pero, por ejemplo, pues no va a pasar como en el caso de España, ¿no? Que a lo mejor te falta Francia y queda un poquito feo aquí sí que se van a poder hacer rutas continuas por el mapa base, entonces vendría aquí Eslovenia, Croacia esto que tenéis aquí puesto es Kosovo, ¿vale? La línea esta de puntitos aquí pequeñita al sur de Serbia es Kosovo aquí está Montenegro y bueno, Grecia aparece aquí abajo, yo pienso de que, bueno, no la han puesto por algún motivo o quizás está, pues, escondida en otra fotografía, quizás en el foro de SCS y no nos hemos dado cuenta pero tiene pinta de que todo este cacho, ¿vale? Todo este cacho, que esto lo vais a ver mejor aquí en la foto que ha hecho Arnau, aquí la tenemos, va a quedar como el siguiente DLC y la verdad es que, bueno, pues es comparado con el DLC, por ejemplo, tenemos aquí a Italia aquí a la izquierda, el Black Sea o incluso con España, sí puede ser que case lo que es el terreno los kilómetros correspondientes para un DLC, o sea, no creo que Grecia se quede fuera no creo que vayan a pegar un corte aquí y quizás Grecia lo metan en un futuro con un DLC en Turquía que eso seguro que queda todavía por hacer, básicamente porque fijaros, Turquía, lo grande que es o sea, aquí sí que cabe por un DLC o dos, ¿vale? Por lo menos aquí un DLC o dos caben luego tenemos el DLC del ejército Rusia, que ya sabéis que eso también en un vídeo, también gracias a Arnau que hizo el mapa, lo estuvimos viendo, Bielorrusia, Ucrania, Ucrania seguramente tendrá un DLC con todo esto que está pasando, estoy segurísimo de que SCS se va a volcar con ellos y va a hacer un DLC de Ucrania seguramente bueno, Rusia es inmensa, ya dijeron ellos que por lo menos ahí habían para varios DLCs también queda el norte de Noruega, Suecia y Finlandia eso también, aquí, todo este trozo de aquí cabría otro DLC la parte de Irlanda, Irlanda del Norte, las Islas Feroislandia eso también podía venir en un DLC aparte incluso se espera que en un futuro, lo que es el Reino Unido ellos hagan una renovación, igual que lo que están haciendo por aquí por Austria bueno, pues que lo hagan en el Reino Unido que la verdad es que las carreteras se quedaron paradas en el tiempo y eso está como hace 10 años así que a lo mejor, bueno, pues puede ser que que añadan esa actualización gratuita la parte de Irlanda y en algún futuro, pues quizás Islandia ya sabéis que Islandia es una de las zonas más bonitas de Promods y que si no lo tenéis, la debéis de probar y venir por aquí por las carreteritas que están muy chulas bueno, pues básicamente esto ha sido la noticia que han puesto SCS, una confirmación, bueno, pues yo diría que oficial ya que es una confirmación ya dicha por ellos ya no es una presuposición, ya no es un rumor que puede ser, que no puede ser bueno, pues ya es algo que es más que obvio que el siguiente DLC va a ser para el Eurotru Simulator 2 los Balcanes así que nada más de momento cualquier cosita, chavales, como siempre la ponéis en los comentarios os recuerdo que tenéis un Discord donde jugamos al Eurotru y hacemos convoy prácticamente todos los días nos vemos en otro vídeo, chao ¡Gracias! Gracias.